Atenece un grupo de T4A Estad de mara Estad de mara Atenece un palo Tuve un palo Cuatro Un palo Encuentro Y este palo Un palo Cuatro Un palo y me dejó un hombre malo 4 5 batallas 5 batallas 5 batallas 5 batallas 6 batallas vamos a la siguiente ya voy a ya 6 au a su 1 a a m no un ¿Qué haces? Rufo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué brinca? ¡Vamos! 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 Antes de ver un poco, antes de ver un poco más, antes de ver un poco más. Y hasta ahí, en todo lo que me presento, puedo enseñar dos diastas, los de estudio hasta dos y dos hasta dos. Y los dos robos como se trata. ¿Solto? Sí. Vale. ¿Dale? 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 Bueno. Una vez g все, quiere decir, más pardono. ¿Personalmente le dan la vuelta a la u Beerema? ¿Nosó crees algo? ¿Dale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5 9 9 10 12 13 13 14 15 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 Descartar, descartar no agachar y y y y y y y y Una vez por turno vamos a seleccionarlo con un circuito de controles y los dos amanean hasta el siguiente stand-up Seguimos a esta vez ¿Qué? ¿Qué? ¿En la cama? ¡Oh, je! ¡Basis! Vuelve a la joven A la joven ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, pendular 24.itis Por el efecto de él, cuando cae, vamos a tener una compra muy formalizada. ¡No! Se acercó una y se acercó. ¿Cerra bastante? Ah, no. ¿Cerra bastante? ¿Entonces por qué no? ¿Quién da varias? Ah, sí, cerraba la otra. Ahora dispara. ¿Por qué? ¿Qué hace? Es cuando cae recuperado. Y cuando cae en la escala, recupera de México. Es cuando cae recuperado el cementerio, cuando está en la zona adentro de México. Monstruos, malicia, ni ovario. ¿Aerovacos o los efectos? ¿Solo uno? ¿Solo uno o cuatro? ¿Solo cuatro? ¿Solo cuatro? ¿Solo uno o dos? ¿O la polimerización o el almozo? ¿Ola? Hola, sí. No, no. No, no, juro. ¿Como tieneis? ¿La calia? ¿Está siendo rica? 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 Me gustan mucho las altas Es una cortura ¿Te levantaron el hielo? ¿Ese es donde lo hicieron? ¿Ahí? ¿Tú sabes dónde puedes manejar este teclado? ¿Tú sabes dónde puedes manejar este teclado? ¿Te harías la policialización? ¿Cuándo la vuelca y la genera que apostra Tocas de estar? ¿Está especial? ¿Cuándo la única casa en tu mano? ¿No? ¿Se puede estar? ¿Fuera? 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 Sí Me salió mal o no me acuerdo que era como alguien ¡Adiós! Se lo hace que a pedo. Se lo hace que a pedo. Me agarramos. Estos nos han comido. No, yo no voy a... No, no voy a... Me agarré. ¿Eso qué haces? No, no podíos. Ah, sí, sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las que... Las más rápidas son las que se quedaron. Llega las primeras. No, no, no. No, 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 no. 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 Ahora voy a empezar. Vamos. Mira. Y listos, desde el otro lado. Agálas. ¡Suscríbete! 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 No hay 10, no lo cobré No lo cobré El monstruo es invocante Nego la invocación Se renovaron una carta y luego se la va a decir Aquí es muy fácil Un día a día Se va a decirle El monstruo es invocante Un día de hoy no invento lo bueno es entrar a la barra pero ya no va no 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 y el otro sieste y fredra ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no